Me voy muy lejos Con el corazón herido Buscando alivio para este fuerte dolor Llevo una herida muy profunda aquí en el alma Que no la calma ni remedio ni licor Mi noviecita que yo tanto idolatraba Una mañana me dijo con sentimiento Pues yo lo siento pero ha llegado el final Te quiero mucho y así tengo que olvidarte Por algo grave que no tiene solución No quiero el negro recuerdo De aquellas tristes palabras Ni aquel llanto derramado Ni aquellas lentas miradas Ni al pesar que se notaba en su carita angelical Tampoco mirar quisiera Su presencia ante la mía Porque no soportaría aquel terrible momento Sería mejor estar muerto que volverla a recordar Música Me voy muy lejos con el corazón El corazón herido Buscando alivio para este fuerte dolor Llevo una herida muy profunda aquí en el alma Que no la calma ni remedio ni licor Mi noviecita que yo tanto idolatraba Una mañana me dijo con sentimiento Yo lo siento Yo lo siento pero ha llegado el final Te quiero mucho y así tengo que olvidarte Por algo grave que no tiene solución No quiero el negro recuerdo De aquellas tristes palabras Ni aquel llanto derramado Ni aquellas lentas miradas Ni al pesar que se notaba en su carita angelical Tampoco mirar quisiera Su presencia ante la mía Porque no soportaría aquel terrible momento Sería mejor estar muerto que volverla a recordar No quiero el negro recuerdo